Hola amigos, ¿cómo están? Yo soy Fernando Tobar de la Academia Elite School y de la tienda Elite Store. Bienvenidos a este nuevo tutorial. En este video vamos a enseñarles cómo manejar esta consola DDJ-1000 de Pabiner DJ. Y si les gustan mis videos, te invito a que te suscribas a mi canal. Si quieres comprar este equipo, puedes verlo en mi tienda Elite Store. En la descripción te dejo toda la información. Y si quieres aprender a usarlo a fondo y quieres clases personalizadas, también en la descripción te dejaré todos mis datos para que puedas hablar conmigo y puedas hacer un curso de DJ online. Bueno, y aquí ya estamos en la DDJ-1000 y vamos a conocer primero la parte del mixer. Tenemos cuatro canales en total. El canal 3, el 1, el 2 y el 4. Entonces, este que está sonando acá es el canal número 2. Y si yo quiero pasar al canal número 4, oprimo este botón en el plato y automáticamente en el programa, como podemos ver, estaré en el canal número 4. Entonces, aquí giro el de buscar las canciones, oprimo y cargo la canción. Y miren, aquí ya estaré en el canal número 4. Para pasar al 2 otra vez, aquí véanlo. Ahora vamos a ver cómo es el procedimiento en el canal 1. Y si quiero pasar al canal número 3, oprimo acá. Y así de fácil estoy ahora en el canal número 3. Bueno, voy a quitar esto que sale aquí en la pantalla. Aceptar. Y voy a darle a cargar. Y ya tengo acá un track en el canal número 3. Ah, bueno, ok. Tengo que darle acá, donde dice... Ok, USB A. Aquí está bien. Voy a cargarlo. Y ahí está. Ahí tenemos entonces los 4 canales. De esa manera nosotros podemos cargar 4 canciones a los 4 canales del mixer. Vamos a ver qué contiene el mixer. Tenemos el fighter del volumen para cada uno. Estos que se llaman los cues van a ser la preescucha. Ahora, aquí voy a tener yo los sound color effects. Que son estos 4. Vamos a escuchar uno de esos a ver qué tal suena. Este es el famoso filtro. Yo lo puedo cambiar con un noise. Un pitch. Cambiaría la tonalidad. Y un dupe echo. Mire cómo suena de bonito este echo. Cuando yo bajo el fighter. Y podría hacer esto. Volver con un filtro y... Aquí tengo las frecuencias bajas. Medias y altas. Y tengo la ganancia. En la parte superior de cada canal. Podemos ver que yo puedo elegir. Entre la tarjeta de sonido A. Entre la línea. Que sería para conectar un equipo adicional. Aquí por las entradas que tiene. Y entre la tarjeta de sonido B. Porque este equipo tiene dos tarjetas de sonido. Es decir. Yo puedo conectarle dos computadores. Al mismo tiempo con Rekordbox. Y un DJ puede trabajar en un computador. Con el canal 2 y 4. Y otro DJ puede trabajar con el canal 3 y 1. Por eso acá en el mixer. No está 1, 2, 3 y 4. Si no está 2 y 4. Para un DJ en un computador. Puede ser con la tarjeta de sonido B. Y otro DJ con el canal 3 y 1. Para la tarjeta de sonido A. De esa manera. Está distribuido el mixer. También tenemos la parte de Crossfinder. Y en la parte de acá. Puedo asignar que canales van a estar en el Crossfinder. Este es un Crossfinder tipo Macbill Fighter. Y está diseñado para aquellos que les gusta hacer. Algunos cortes allí en el sonido. Bueno. Esos DJ de Scratch. Aquí tenemos. En esta parte de aquí. Tenemos el volumen de los audífonos. La mezcla de los audífonos. Este botoncito me sirve para yo elegir. El cue. Si yo lo pongo en el cue en la izquierda. Voy a escuchar únicamente aquellos canales que estén en el cue. Si yo lo pongo en la mitad y oprimo este que es el del master. Voy a escuchar aquellas cuchillas o fighters que estén arriba. Y el volumen que ya esté soliendo por el master. Si lo pongo únicamente en el master. No importa que usted tenga acá estos cues. Únicamente va a sonar el de acá. Entonces si está en la mitad. Suena los de acá y los de acá. Si estás únicamente a la derecha. Únicamente suena este. Y si está en la izquierda. Únicamente suena este. Esta es una manera de utilizar la mezcla de los audífonos. Para aquellos DJs que a veces no tienen monitoreo. Este sería el volumen del sampler. Los sampler son unos sonidos que están ubicados en esta parte. En los bancos del programa. Que ahorita los vamos a ver. Estos cuatro son los sound core effects. Que se activan a través de estos cuatro que están acá. Sin embargo usted también los puede cambiar en el programa. Vamos a hablar de la parte de los micrófonos. Tenemos esta sección donde podemos conectar dos micrófonos. Y podemos ecualizar el micrófono. Podemos ecualizar. Esta sería la frecuencia baja. Esta sería la frecuencia alta. Este sería el volumen de uno. Y este sería el volumen de otro. Aquí tendríamos el micrófono apagado. Micrófono encendido. Y función talk over. Para que la música se baje cuando usted hable por el micrófono. Vámonos con esta sección de acá. Aquí tú puedes activar o desactivar un efecto. Vamos a ver cómo suena ese efecto. Ahí tenemos un eco. El volumen del efecto. ¿Dónde quieres que se aplique el efecto? SP significa sampler. Lo aplicarías a los sonidos que tienes en tu sampler. Mic lo aplicarías a los micrófonos. Al canal 3. Al canal 1. Al canal 2. Al canal 4. Y al MST. Que significa master. Es decir, a los cuatro canales que yo tengo acá. Le aplicaría el efecto en total. Si tú no lo ves acá en la pantalla. Igual te lo va enseñando. Ahora vamos a ver qué efectos tiene la de DJ 1000. Tiene un low cut echo. Un echo. Master delay. Spiral. Revertranse. Enigma jet. Flanger. Facer. Pitch. Slip roll. Roll. Mobius app. Y mobius stream. Bueno, tenemos toda esa cantidad de efectos. Bueno, muchos efectos. Pero ¿saben qué es lo chévere? Que a pesar de que hay estos efectos acá en la consola. Usted los puede cambiar en el programa. Por cualquiera que a usted le guste. Si ve en la pantalla. Podemos ver en esta parte de acá. Como van cambiando los efectos. ¿Cierto? Pero si usted quiere un efecto más. Por ejemplo. Voy a hacer esto. Si usted por ejemplo quiere un pan. Entonces usted puede utilizar un pan. Entonces usted puede personalizar. Lo que tiene acá de manera física. De manera digital. En el programa. Lo mismo con los Sound Color Effects. Puedes cambiarlos. Ahora. Arribita de este selector de efectos. Tenemos los Beat Effects. Que es para nosotros. Multiplicar o dividir. Por ejemplo. Vamos a colocar un echo. Vamos a colocar la pista. Y ahí estamos a tres cuartos. Sale en la pantalla del equipo. Y también sale en el programa. En esta parte. Miren. Si lo ven. Entonces. Hacia la parte izquierda. Yo lo voy dividiendo. Voy dividiendo el tiempo. El efecto. Y hacia la parte de la derecha. Lo voy multiplicando. Siempre se divide por dos. O se divide por dos. Entonces. Si tengo por ejemplo. Cuatro beats. Divididos serían. Dos. Luego dividido sería uno. Luego un y medio. Tres cuartos. Un y medio. Bueno. Siempre se va dividiendo. Aunque hay. Dos medidas que no se dividen. Tres cuartos. Y cinco sextos. Bien. Ahora. El cue. Ya se lo había mencionado. Para preescucharlo por los audífonos. Tenemos el boot monitor. Boot significa cabina. Entonces. Este es el volumen. Que debe ir. Hacia los baffles. Que van dirigidos. Hacia el DJ. Y el del máster. Es el sonido que va. Hacia el público. ¿Por qué? Porque usted como DJ. Si de pronto tiene mucho volumen. Y quiere bajarle. Pero no quiere. Pero no quiere influir. En el sonido del público. Entonces. Usted le puede bajar el monitor. O le puede subir. Hacia el sonido que va hacia usted. Sin afectar lo que escucha. La demás personas. También tenemos. Algo que llamamos boometer. Y ahí lo podemos ver. Y son esas lucecitas. Que suben y bajan. Están en cada canal. Y también están en el máster. Y lo que nos indica. Básicamente. Es el nivel de señal de entrada. De cada pista. Lo ideal. Es que nunca pique a rojo. Nunca pique a rojo. Porque eso nos satura. La señal del volumen. Bueno. Y básicamente. Eso que está acá. Sería el mixer. También en esta parte de acá. En la parte frontal. Tenemos la conexión de audífonos. Podemos conectar. Dos audífonos. A través de mini jack. De un octavo. Y a través de jack. De un cuarto. También llamado TRS. Y en la parte de atrás de la consola. Tenemos las conexiones. Esas conexiones van a ser tipo. RCA. Las cuales también pueden funcionar. Para conectarlas en modo fono. Es decir. Para conectar también. Una tornamesa. Bueno. Esa es la parte del mixer. Bueno. Ahora vamos a hablar de la segunda parte. De los reproductores. Bueno. Lo mismo que tenemos. Acá. En la mano izquierda. Lo tenemos. En la mano derecha. ¿Vale? Y aunque ustedes físicamente vean. Dos platos. Virtualmente. Ya les dije que tenemos. Cuatro. Es decir. Aquí tenemos. Uno. Dos. Y luego primo. Este. Y paso al tres. Y luego primo. Este. Y paso al cuatro. Entonces. En total. Podemos reproducir. Cuatro canciones. Al mismo tiempo. Con esta espectacular. De DJ. La verdad. Está muy bonita. Estoy enamorado de esta consola. Es muy completa. Y uff. A ver. Tenerla acá al frente. Es una cosa. Y verla por videos otra. Pero. Pero. De verdad que vale la pena. Bueno. Me distraje. Sigamos. Los Q y los Play. Como ustedes pueden ver. Son iguales. A los de los CJ2000 Nexus 2. La gama alta. De Pounder DJ. Los platos. También son de igual de tamaño. Los pads. Bueno. La de CJ2000. No tiene pads. Esto es una controladora. Tiene pads. Full color. Son muy suaves. Son sensibles al tacto. Son de un material. Chévere al tacto. Y aparte de eso. Están muy bien iluminados. Como ustedes lo pueden ver. Ya vamos a ver. Que funciones cumplen todos estos pads. Vamos a hablar del plato. Que es de las primeras veces. Que Pioneer incorpora una pantalla. De hecho es la primera vez que incorpora una pantalla dentro del plato. Y aquí podemos ver información útil. Que ustedes pueden ver. O aquí. Físicamente. En el equipo. O también. En el programa. En cualquiera de las dos opciones. De los dos modos. Pueden ver la misma información. Aquí tenemos el BPM. Tenemos la onda completa. Tenemos el rango del pitch. Tenemos el tiempo. Tenemos Hotkey. Tenemos Memory. Tenemos la tonalidad. Tenemos mucha información. Para tratar de evitar ver la pantalla. Entonces básicamente. Usted únicamente vería la pantalla. Sería para escoger la canción. Porque el resto. Todo lo tiene acá. Tiene la onda. El BPM. El tiempo. Los efectos. También están acá en una pantalla. Es decir. Si usted tiene esta consola en su casa. Utilice el computador. Únicamente para ver. Las canciones que va a cargar. No más. No utilice el computador para nada más. Porque la consola. Tiene ya demasiada información. Tiene todo lo que usted necesita acá. ¿Vale? Excepto el listado de canciones. El plato es igual a una CDJ 2000 Nexus. Podemos ver que está también iluminado aquí. En las cuatro esquinas. Tenemos también la opción de. Podemos ver. Vamos a colocar una canción para que suene ese backspin. Aquí tenemos la opción de ajustar. Qué tan duro quiero el plato. Ahí estaría ligero. En heavy. Va a quedar más pesado. Con menos fricción. Entonces. Me parece genial. Poder usted. Calibrar personalmente. Ese plato. Como usted lo quiera tener. Bueno. Ahora vamos a hablar de la parte del browser. Con este. Usted puede elegir la canción que quiere cargar. En el reproductor. 3 y 1. Y con este. Lo que usted quiere cargar. En el reproductor. 2 y 4. ¿Vale? 2 y 4 con este. 1 y 3. Con este de aquí. Entonces. Simplemente. Usted hunde el botón. Y ya. Miren. Ahí tenemos ya la canción cargada. Si quiero. Cargarlo. En el 1. Oprimo este. Y oprimo otra vez. Cargar. Y mirenlo. Ahí está. Así de facilito es. Nada complicado. Nada del otro mundo. Ahora. Para volver. A esta parte. A la carpeta raíz. Simplemente. Yo le doy back. Miren. Si ven. Ahí estoy. Y para volver allá. Oprimo entonces. Y entro. Dentro de la carpeta de mi música. Con back. Vuelvo. Y con view. Cambiaría la visualización. Entre. Todo el listado de canciones. Y entre los dos reproductores. Con el mouse. Eso si toca con el mouse. Puedo cambiar. A ver. Los cuatro reproductores. ¿Vale? Pero pues. Por lo general. Yo trabajo con dos. Bien. Ahora. Con shift. Y view. Puedo ver. Los últimos tracks. Que he tocado. Y con shift. Y back. Puedo ver. La lista. De reproducción. Que yo tenga. Bueno. Si ustedes se fijan. Debajo de cada botón. Hay. Un rectángulo. Color gris. Con otros. Con otro texto. En inglés. Entonces. Esas son funciones. Extendidas. De la consola. ¿Cómo las activas? Utiliza shift. Y luego view. Y de esa manera. Tú puedes. Ampliar las funciones. Que tengas. En la consola. El slip. Significa que la canción. Va a estar reproduciendo. Y no va a parar. Su reproducción. Así yo la paré. Aquí con el plato. Ella internamente. Va a seguir. Reproduciendo. Y aquí en la pantalla. Miren. Ustedes lo pueden ver. Y acá en el círculo. También se ve. Que sigue corriendo. La canción. Ahora si lo suelto. La canción continúa. Su reproducción. Y si hago un backspin. La canción sigue su tiempo. Para quitarle el modo vinilo. Shift. Y slip. Y miren. Ya no me hace scratch. Ya sería solamente. Para adelantar. O retroceder. O sea. Para la sincronización. Vamos a volver al modo. Ahí está. El quantize. Sería para que. Todos los BPM. Y todos los loops. Y los hotcues. Y todo lo que es. La métrica musical. Este correcta. Vale. Vamos a ver la parte de los loops. Como creamos un loop. En la de J1000. Bueno. Hay dos maneras de crear. Un loop. En la de J1000. Una es con esta parte de arriba. Y otra es con los pads. Vamos a ver la parte de arriba primero. Entonces. Vamos a crear un loop. De 4 bits. Ahí va. Un. Dos. Tres. Cuatro. Cierro. Ahí quedó. De 4 bits. ¿Por qué no quedó exacto? Porque yo desactive el quantize. Entonces si ven la utilidad del quantize. El quantize ajusta. De manera perfecta. El beat. Los loops. Los hotcues. Y todo. Siempre y cuando. El grid esté bien. Entonces. Ahora que active el quantize. Voy a volver a crear ese loop de 4 bits. Y ahora me va a quedar perfecto. Ahí va. Un. Dos. Tres. Cuatro. Cierro. Si ven. Ahora ese loop está perfecto. Si yo quiero. Dividirlo. Oprimo este. Y ahora estamos con dos bits. Con uno. Ahí lo pueden ver ustedes también. En el programa. Con un medio. Con un cuarto. Con un octavo. Un dieciséisavo. Un treinta y dosavo. Y ahora vamos a multiplicarlo. Dos. Cuatro. Ocho. Dieciséis. Treinta y dos. Y dos. Y dos. Y dos. De seis. Esas son todas las extensiones de un loop. y para liberar el loop, es decir para que la canción continúe reproduciendo simplemente le doy acá y desactivo el loop y si quiero volver al loop, ahí vuelvo y lo oprimo ahora si quiero de pronto cerrar manualmente el loop recortarlo manualmente, el principio o el fin entonces hago lo siguiente ahí tenemos un loop de 2 bits ahora vamos a recortarlo ¿cómo lo hago? shift y out para recortar el final miren, si lo pueden ver ahí en la pantalla ahora si quiero recortar por ejemplo el principio le doy in y miren entonces esa es una manera de yo recortar manualmente el principio o el final de un loop la segunda manera de hacer un loop es con los pads entonces me voy a esta parte de acá que dice beat jump y oprimo shift y oprimo beat jump aquí ya tengo todos estos son diferentes tamaños de loops predeterminados como yo les decía los botones que debajo tengan un rectángulo significa que cumplen una segunda función con el botón de shift entonces ahí lo tengo uno de 64, un 32, un 16, un 8, un cuarto, un medio, un beat y dos beats y si yo quiero por ejemplo cambiar la página es decir, Fernando, profe no quiero un loop de 64 porque yo nunca voy a utilizar un loop tan cortico yo quiero loops de unos tamaños mucho más grandes entonces aquí con este botoncito, míralo si pueden ver ahí en el programa, cambié la página miren, vuelvo, cambié la página y este ya sería de 4 beats este sería de 8, 16, 32, 64, 128, 256 y 512 apenas oprima este, se va a crear un loop, ¿de cuánto? de 4 beats véalo o de 8 esa es otra manera de crear loops tienes la manera manual en la parte de acá arriba o también la manera automática aquí con los pads bueno, ya hemos descifrado el Q, Play ya hemos hablado de parte del browser, del plato, de los loops ahora vamos a hablar de dos cosas que nos faltan los pads y el pitch, muy importante bueno, empecemos por el pitch el pitch tiene un recorrido bastante largo es idéntico al de una CDJ2000 el equipo top de Pioneer DJ tenemos el back scene para hacer la trampa sí, para hacer la trampa, para cuadrar solito las dos canciones sin mayor esfuerzo no sean flojos, no sean mediocres no cuadren eso con el sync a menos que hagan una mezcla, 4 platos y le metan sampler pero para cuadrar dos canciones hombre, el oído, ¿listo? hagamos el esfuerzo aprendamos bien mi punto de vista, claro está tenemos el sync que lo que hace es sincronizar dos canciones de manera automática sin mayor esfuerzo entonces vamos a utilizarlo únicamente con fines didácticos y educativos miren ya están cuadradas las dos hice algo moví alguno de los platos nada por eso digo que es la trampa bueno ahora sigamos aquí y ¿qué más? tenemos ahí cerquita en el pitch tenemos el master tempo entonces el tempo es para que la canción conserve su tonalidad por ejemplo ee, o esa sería mi tonalidad si yo lo pongo más rápido sería ee, o y si lo pongo más lento sería ee, o no soy muy bueno cantando lo siento, no se vayan a reír es un ejemplo entonces si yo tengo activado este botoncito mírenlo, mírenlo aquí master tempo MT en el programa aquí se lo señalo en el programa significa que por más de que yo ponga rápida la canción o la ponga lenta el tono de la canción va a tratar de mantenerse de manera original si ve que no se siente casi pero vas a activarlo ahí sí y lo mismo pasa cuando muevo el plato se nota bastante cuando yo empujo hacia adelante o hacia atrás la canción entonces si ustedes no quieren que se sienta mucho cuando de pronto se le fue quedando y movió lo ideal sería tener el master tempo activado ahora tenemos el case sync que es una manera también de sincronizar la canción el case sync lo que haría sería sincronizar la tonalidad de las dos canciones que estén similares y el case reset sería pues resetear esta parte yo siempre trato desde mi punto de vista de DJ profesional de conservar la naturalidad de la canción no trato de cambiarle mucho el BPM ni mucho menos la tonalidad la función está presente aquí en la de DJ 1000 pero de ahí a que yo la utilice no es mi posición como DJ bueno tenemos también el tempo rango y sería para cambiar qué tanto quiero estirar yo el pitch entonces por ejemplo aquí el rango está en 10 lo podemos ver acá en la pantalla mírenlo acá también lo podemos ver en el jog de la DJ 1000 pero entonces vamos a cambiarlo con el shift entonces oprimo el shift y oprimo el master tempo y miren aquí empiezo a cambiar está en white iríamos desde cero hasta 240 si ven todo lo que estira desde cero hasta 240 ahora vamos a cambiarlo a 6 vamos a cambiarlo ahora a 10 y a 16 tenemos 4 4 rangos en total en Pioneer DJ 6 8 16 y white bueno ahora vamos a hablar de la parte de los pads que tienen muchísimas funciones la primera son los hot cue y nos sirven para adelantarnos entre un punto de la canción y otro como para hacer una especie de saltos entonces yo para quitar los hot cue que tengo oprimo shift y voy oprimiendo cada uno de los pads ahí los borré entonces quiero grabar uno acá oprimo uno acá si quiero grabar uno más adelante acá y otro más adelante sería acá otro más adelante podría ser acá aquí y ahora vamos a ver ahí está cuando sean de color naranja significa que aquí están guardados dentro de los hot cue los loops aquí también puedo grabar loops en la segunda parte tenemos 8 efectos un roll un sweep flanger un freno frena como una torta mesa un echo un reverb echo a un medio y a un cuarto pero les aclaro que ustedes con esto pueden cambiar la página entonces si aquí tienen 8 opriman este y aquí tienen 8 más o sea que 8 y 8 16 efectos por acá en los pads más 16 efectos por acá más los que tienen acá o sea tienen muchísimos efectos muchos 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 efectos para que sean muy creativos con sus mezclas tenemos ahora el beat jump que significaría saltar exactamente hacia adelante o hacia atrás de la canción entonces por ejemplo aquí saltaría un beat aquí dos beats aquí ocho si pueden ver acá en la pantalla y luego me devolvería también ocho 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 es una manera entonces de adelantar y de retrocederme en la canción y que utilidad tiene eso supongamos que usted está en una fiesta y está sonando la tusa de carol g y la gente quiere otra vez repetir el corito que todo mundo se sabe o ese pedazo de la melodía de la canción de música electrónica pues simplemente usted le da beat jump una hacia atrás y se devuelve sino de otra manera no puede hacer esto ni esto entonces el beat jump es para eso para ir hacia adelante o hacia atrás en los tamaños que usted elija recuerde que con esto amplía las posibilidades estos ocho se amplían con esta página más o sea tienes una segunda página de beat jump jump es saltar y beat bueno ya sabemos que es la parte del sampler la parte del sampler sirve para usted cargar sonidos personales y yo voy a abrirlo acá con el mouse mirenlo y tengo todas estas ocho casillas para colocar un sonido que yo quiera puede ser un clap un hi-hat un ride un tom un kick la típica corneta del carro de reggaetón unos aplausos tu nombre de DJ yo personalmente lo utilizo para hacer remixes en vivo y más adelante les tendré un video profundizando la parte del sampler en la parte de acá en la parte que le siga el sampler tenemos las funciones de página que ya las he seleccionado y si ustedes pueden ver en el programa también sirve para cambiar en las páginas del sampler aquí podemos ver como podemos cambiar en total tenemos cuatro bancos de sampler entonces tenemos ocho acá por dos serían 16 por dos serían 24 y ocho por cuatro 32 en total tenemos treinta y dos samplers en este reproductor y treinta y dos sampler en este otro reproductor y el volumen del sampler les recuerdo está en esta partecita de acá en la parte del kboard y kshift que yo amplio utilizando el shift voy a cambiar la tonalidad de la canción entonces vamos a ver shift y sampler ahí vemos como va cambiando la tonalidad sería para jugar con las diferentes canciones y en la parte de kboard yo voy a cambiar el tono también elijo el hot cue y es una manera más creativa de cambiar la tonalidad pero no en la reproducción sino en alguno de los hot cue entonces yo acá en el programa tengo que elegir a cuál de los hot cue le voy a cambiar la tonalidad en la parte de search tenemos la manera de ir buscando dentro de la canción pero también lo puedo hacer utilizando el plato miren mucho más rápido entonces el search solo es para ir buscando más lento y el search combinado con el plato va a ser para adelantar mucho más rápido aquí en el memory es para yo grabar puntos cue si usted tiene un cue acá a pesar de que solamente puede ver un cue físico en total puedes tener 10 cues de maneras digitales ¿cómo los grabo? entonces simplemente voy a adelantarme por acá le doy cue y le doy memory ahí tengo un segundo punto cue me voy adelante y por acá le voy a dar cue y le doy memory tengo 3 puntos cue se los voy a señalar en el programa mirenlo 1 2 y 3 en total puedo tener hasta 10 puntos cue y como me paso de un punto cue a otro punto cue es muy fácil únicamente utilizando shift y utilizando esta herramienta miren 1 2 3 bueno los puntos cue están diseñados para supongamos que usted tiene una canción y no quiere empezar la reproducción desde el principio desde el primer beat sino 32 beats más adelante o 64 beats más adelante usted pone un punto memory y cuando cargue la canción con shift y acá se va a ese punto memory entonces no tiene que no tiene que hacer esto miren no tiene que ponerse usted a buscar ay es que quiero mezclarla desde aquí miren si ve que uno pierde tiempo es mucho más práctico tener ya un punto memory grabado que pueden ser hasta 10 en total entonces con el punto con este botoncito que dice memory usted lo puede grabar y con el shift también lo puede eliminar vea lo voy a volver a grabar lo elimino ahí aparece centrémonos acá lo grabo aparece la flechita roja y lo elimino en total puedes grabar 8 hotcues de una página más otros 8 hotcues de otra página son 16 hotcues que puedes grabar como hotcues y como loops también puedes grabar puntos memory que son 10 en total los puntos memory se van a identificar con esta flechita roja que está apuntando hacia abajo y los puntos hotcues van a ser los de las letras que están en A, B, C, D, E estas letras que ustedes están viendo en el programa y que tienen diferentes colores los puntos memory vienen por defecto en color rojo bueno ya hemos conocido en total este video donde hemos descubierto las funciones que tiene la de DJ1000 es posible que de pronto se me haya pasado algo a un pequeño detalle seguramente porque tiene muchísimas funciones es la controladora más completa que existe actualmente para el programa Rekordbox DJ y esta nave es para sacarle provecho entonces espero que con este video usted aprenda a utilizarla de mejor manera de manera profesional y que pueda ser bastante creativo porque las opciones son ilimitadas bueno amigos esto ha sido todo por hoy espero que hayan conocido mucho más a fondo esta espectacular consola que es la de DJ1000 es una de las consolas más completas que existen actualmente en el mercado para DJs es un excelente equipo que yo lo recomiendo y que lo pueden conseguir aquí en mi tienda Elite Store espero que hayan aprendido bastante y nos vemos en un próximo video ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!